Desde la Secretaría de Deportes invita a niños y jóvenes a Marten del Bicicross para que se inscriban a las clases que comienzan el próximo jueves 18 de abril en horas de la tarde. Estas se estarán desarrollando en la pista de Bicicross, la cual está ubicada en la unidad deportiva Hildebrando Giraldo Parra. Estamos aquí para extender la invitación a todos los que estén interesados en volver a participar o ingresar de nuevo a la disciplina. Estamos aquí con la pista. Prontamente le vamos a hacer una intervención a la pista para empezar con las prácticas y los entrenamientos en esta disciplina. Tenemos que ser muy animados. Las inscripciones las hacen aquí en el Coliseo, como siempre las han hecho. Cualquier duda depiden el número a los asesores y me preguntan sobre el tema de qué debería tener el deportista, si su bicicleta, qué indumentaria y todo esto. Estrenaríamos martes, jueves y sábados en la tarde a las 3, a las 4 y a las 5. Ya los que están interesados me preguntan en qué horarios podrían estar. Bueno, vamos a trabajar con las categorías. Desde los 2 a 4 años, los que saben montar en bicicletas sin pedales, serían los minerares de sin pedales. La categoría de 5 a 12, 16 años con pedales, que son los que empiezan a montar en BMX y todo. Y ya la categoría mayor es la competitiva. Están entre los 8 a 16 años, que son los que corren intercolegiados, escolares, intercolegiados, departamentales, campeonatos. Que se corren aquí, copas y todo esto. La idea es seguir con ese proceso, aprovechando que estamos acá, sacarlo otra vez adelante. Es un proyecto muy grande, tenemos una pista muy buena, muy adecuada para el espacio. Tenemos pelados que han ganado campeonatos y copas. La invitación es a todos estos niños y jóvenes entre los 2 y 16 años de edad que estén interesados, se acerquen a la oficina de deportes donde se les realizará la previa inscripción y se brindará más información con respecto a esta disciplina deportiva.